¡Buenos días! ¡Buenos días! Para ser parte de este concierto católico que nos vienen a hablar los muchachos, pero pues ellos nos van a dar más detalles, es que ustedes llamen a los teléfonos de Canal 12 para que pues se lleven esta entradita. La primera persona pues que llame se va a llevar esta entrada para que vaya con un acompañante. Buenos días muchachos. Buenos días, gracias por la oportunidad. Ok, coméntenos un poco pues sobre el concierto católico cuando se va a realizar y pues a beneficio de qué. El concierto esta noche a partir de las 6 y 30 de la noche en el hogar Zacarías Guerra, nos va a invitar, o invitamos a algunos grupos como Tropa de Cristo, que son uno de los mejores grupos de música católica nacional, Bendecido, Sion Ministerio de Música y la colaboración muy gentil de Juan Solórzano. A beneficio de un hermano de la comunidad renacera en Cristo que está hospitalizado desde el 30 de abril y que está desde el 22 de mayo en unidad de cuidado intensivo. Entonces una manera de apoyar a la familia con los gastos médicos que tienen en estos momentos. Bueno, importante entonces para los televidentes que se quieran sumar pues al concierto católico y también pues apoyar a esta persona pues que él lo necesita igual que su familia pues para los gastos. Tal vez nos comenta un poco más sobre pues como la entrada, cuánto cuesta y a partir de qué hora pueden hacer presencia. Sí, el concierto como decía Yamil es hoy a partir de las 6.30 pm, ya yo creo que desde las 6 ya la gente puede estar llegando para tomar sus asientos. Vamos a tomar todas las medidas pertinentes, verdad, en base al tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Va a ser un concierto muy bonito, sobre todo porque también vamos a tener la presencia de Jesús Caritilla con nosotros. Ahí todos los que tengan el deseo de poder llegar, apoyar, la ayuda será bienvenida, verdad, de esta manera apoyando este concierto. Si no también el que no pueda estar presente, pues igual la ayuda la podemos recibir, verdad, con mucho cariño porque necesitamos realmente el apoyo para Eddie, este muchacho que es una persona que todavía pues el señor le ha regalado la vida a pesar de su condición, verdad. Está joven todavía y nosotros creemos y confiamos pues de que todo va a salir bien en el nombre del señor. El concierto se pretende unas dos horas y media más o menos y hasta ya estamos pensando en también poder hacer otro porque el auge que ha dado ha sido muy bueno. Hay bastante demanda entonces. Hay bastante demanda. Dios mediante que todo salga bien y este podamos lograr el propósito, que se dé el concierto, que la gente disfrute algo bonito de la música para el señor y este y que podamos pues todo este regocijarnos de esto, de esta bonita actividad que vamos a realizar hoy. Lo importante es ese apoyo, digamos, pues para este joven, dice que se llama Eddie Castrillo, así es, digamos para las personas que no pueden asistir al concierto pero tienen la bondad de apoyar a esta familia, digamos, que es lo que debe hacer si necesitan aparte de dinero que otras cosas, digamos, se le puede dar o se le puede ayudar a la familia de este joven. Pueden escribir al perfil de la comunidad Renacer en Cristo, se escribe Renacer en XTO, en Facebook, pueden llamar al teléfono 8683-9999 si quiere hacer alguna donación, 8683-9999 y pues la ayuda va a estar llegando. Los gastos de esta familia incrementan bastante como un poco más de 4 mil córdoba en la semana en gastos de medicamentos, cosas que utilizan en el hospital que no los cubre el seguro, quizás ahí los tiene que poner la familia. Entonces, esta situación de Eddie ha sensibilizado a muchas personas, a muchos muchachos porque Eddie es un joven de 23 años, estudiante de último año de la carrera de ingeniería industrial y esta enfermedad le ha detenido su sueño con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con muchos sueños, pero que se ha visto detenido, ¿verdad? Que ha estado, que ha luchado por la vida, ha estado a las puertas tal vez de la muerte en algunas ocasiones, pero él tiene muchos deseos de vivir y ha tocado bastante la fe de las personas, la sensibilidad de las personas para colaborar, para ayudar a él, ayudarle a su familia. Y por eso agradecerle a los grupos porque salió de ellos decir, Yamil, ¿qué te parece si hacemos un concierto para recordar fondos? Lo organiza la comunidad y nosotros con mucho gusto. Y muy agradecido con ellos, muy agradecido con Juan Solórzano porque él no dudó tampoco en decir, contá conmigo, yo voy a estar ahí, vamos a apoyar, vamos a decirle a la familia que pueden contar conmigo. Ahora, digamos, ¿cuánto tiempo tiene este joven que está pasando por esta difícil situación? Él, bueno, a los 12 años él quedó inválido porque él caminaba normalmente y después ha venido luchando contra su condición de invalidez, adquirió una bacteria y estaba luchando contra esa bacteria, fue la que le provocó algunas cosas, algunas complicaciones, algunas hospitalizaciones. Desde el 30 de abril él está en el hospital, en el hospital que ya fue su última hospitalización y desde el 22 de mayo él está en UCI, cuidado intensivo, que ahí está librando su lucha, ahí está librando la batalla. Hay que hacerle nuevamente ese llamado entonces a los televidentes pues para que participen en este concierto católico que se va a realizar pues el día de hoy, tal vez les recuerda el costo de la entrada y también el lugar y a partir de qué hora pues ellos pueden hacer presencia y si no pueden pues la manera de aportar y ayudarle a la familia de este joven. Sí, el concierto es hoy, hoy verdad, hoy viernes a partir de las 6.30 de la tarde en el hogar Sacaría Guerra, exactamente en el polivalente del hogar Sacaría Guerra, ahí vamos a estar haciendo este concierto a beneficio de Eddie, un concierto muy bonito donde van a participar nuestros hermanos del Ministerio Bendecido, de Sion Ministerio de Música, este Tropa de Cristo y Juan Solorza, ¿no? Pues son cuatro manifestaciones artísticas que vamos a tener y la presencia del Señor Eucaristía, de su Eucaristía, que va a estar con nosotros. Recuerden que también si este, si desearan donar este, para esta causa pueden visitar el perfil de la comunidad Renacer en Cristo, ahí les pueden dar todos los detalles para, de la forma y la manera en cómo pueden hacer llegar la donación que pues a través de la comunidad a la familia les va a llegar. Ahora, lo importante también de que la población pues que va a asistir a este concierto vaya tranquilo porque ustedes dicen que también van a contar con esas medidas necesarias que van de la mano pues por la pandemia, así que pueden llegar con toda tranquilidad pues a disfrutar de este concierto católico y pues ya saben que esto pues es una manera de apoyar a la familia de Eddie Castrillo, pues que está pasando por una difícil situación, pero también nosotros queremos recordarle al amigo televidente que una persona que llame pues se lleva estas dos entradas para participar en este concierto católico. Así es, lo importante es la solidaridad entre pues la propia población, ahí vale a esta familia pues que ya tiene tiempo de estar pasando por esta situación. Va a ser una noche bastante bonita y especial porque aparte de la música, aparte de que la gente llegue a cantar un poco al Señor, dijo Orlando vamos a tener la presencia de Jesús de Eucaristía, se va a hacer una oración por los enfermos, vamos a tener también un pequeño bazar, ventas para que la gente también pueda comer algo, pueda cenar, ahí pueda compartir algo familiar, comprar algunas cositas recordatorias de este evento y que de esta manera comparte, se lleva algo espiritual y también está dando su donativo a beneficio de alguien, de un ser humano. Así es, lo importante pues eso, apoyar a esta familia pues que como estamos con esta situación pues se le hace un poco difícil, pero eso, la solidaridad y participar, de qué manera pues en este concierto y también pues ya decía ustedes que hay bastantes opciones de apoyar, pues participar en el concierto también va a tener opción del bazar, alimentación, así es para que pues los televidentes vayan con su familia, que es lo importante y el apoyo. Sí, lo bueno es que van a escuchar buena música, buena interpretación de los grupos, buen ambiente familiar en el hogar, la gente que lo conoce sabe que así es un evento de calidad que queremos hacer para el Señor, para alabar a Dios y una manera de contribuir, de ser sensible a las necesidades de otras personas. Así es, importante ese apoyo, entonces recuerden a los amigos televidentes para que vayan a ese concierto, el lugar donde pues se va a realizar y a partir de qué hora ya pueden estar haciendo... Ya pueden llegar a partir de las 6 de la tarde en el hogar Sacaría Guerra, en el Polivalente, del hogar Sacaría Guerra que queda en la colonia Centroamérica detrás del centro comercial Managua. Ahí vamos a estar ya nosotros desde temprano y esperando solo la hora del evento para que llegue y disfrute de este evento, que va a estar bastante bonito, bastante bonito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante invitación. Para nosotros antes de irnos a una pausa pues vamos a enviarle las felicitaciones a nuestro amigo Enrique Picado, que está cumpliendo años y que dice que está viendo la revista en estos momentos. Nosotros pues muchas felicitaciones, pero nosotros sí también nos vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!